La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa ya traí un billetón Desmadroso, desemorrolla, ni modo, esta vida me tocó Y aquí andamos al millón, bien flacoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El sur centro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys